El trabajo conjunto que se realiza en esta zona del sur deja resultados positivos. El objetivo de las autoridades es claro, combatir hechos delictivos que se realizan a lo interno de Corcovado. Y bueno, lamentablemente sabemos que existen algún tipo de actividades ilegales a lo interno del parque, como extracción de oro, cacería ilegal y demás. Bajo esta premisa y en coordinación con el SINAC, hemos venido haciendo operaciones muy fuertes en este sector. El jerarca explicó parte de los resultados de esos operativos. Que han dado resultados muy positivos como la localización de implementos o de campamentos donde estos sujetos que hacen extracción de oro se han ubicado y bueno, y otro tipo de actividades en esa misma línea. La labor conjunta es otro de los elementos que destacó Soto para realizar operaciones en una zona complicada por la extensión y la topografía. El concepto que hemos logrado desarrollar y acuñar que es trabajo en equipo, donde en este caso está policía de fronteras, fuerza pública, vigilancia aérea, guardacostas, el SINAC. Estos operativos permanecen en Corcovado. Estos operativos se han reducido. Estos operativos permanecen en Polac propos Estos operativos permanecen en FERN DC. Gracias.